¿Qué podemos decir respecto de lo que puede ser esa pérdida de ilusión respecto del proyecto europeo? Es verdad que en un primer momento el relato de Europa ha sido de éxito, ha habido un crecimiento económico, ha habido un nivel de vida que de alguna manera puede asociar el ciudadano español a la Unión Europea. De alguna manera digo porque aunque el proyecto europeo ha sido de éxito también ha sido secuestrado y vuelvo a este mismo concepto por los partidos políticos tradicionales, los viejos partidos españoles, en el sentido de que han tratado de defender que lo positivo que venía de nuestro proceso de integración europea se debía a su magnífica gestión a nivel europeo para abrir un proceso constituyente que venga definido por las siguientes notas. Un parlamento europeo con mayores competencias tiene que ser fuerte para controlar a la Comisión Europea, que la Comisión Europea sea un efectivo gobierno de la Unión, no ese gobierno de subsecretarios que por decirlo de alguna manera como ejemplo decía antes, un parlamento que tiene que funcionar como una cámara de verdad con iniciativa legislativa plena, que pueda plantear en su caso reprobaciones y mociones de censura a todos los niveles y que la Comisión Europea actúe como un gobierno y responda como cualquier gobierno ante el Parlamento Europeo como lo hace cualquier ejecutivo en cualquiera de los países miembros. Decía la semana pasada Rosa Díez, cuando presentó la lista de la europea, que en este partido nos tomamos en serio estas elecciones y por eso se ha procurado mandar a las mejores personas que tienen UPyD para el Parlamento Europeo. Desde luego en el caso de los primeros puestos de la lista y del número 3 que tenemos es así. Es decir, si nos creemos esta elección europea, presentar a Fernando en un puesto en el que va a ser eurodiputado el próximo 25 de mayo es mandar a nuestros mejores hombres a Bruselas y a Estrasburgo para defender el proyecto que defiende este partido de Europa. ¡Gracias!